Muy buenas a todos chicos y chicas, en el día de hoy volvemos a Cepret y Weiss con el capítulo número 3, parte 2 Ya que este capítulo va siendo muy extenso, pero no importa, no olviden dejar su épico like, suscríbanse, compartan y activen la campanita Que yo voy a muchas más de una vez a seguir creciendo, que estamos cerca de los mil suscriptores Así que bueno, chicos, estamos aquí después de sufrirla tanto con esas armaduras que literalmente me dejaron con una vida Pero gracias a la vida yo he tenido un spray guardado en el almacenamiento hace mucho, mucho tiempo Pero bueno, tenemos, también me bajé otra vez el rifle, por si acaso pues vaya a haber otra cosa Y bueno, no tenemos más que añadir aquí, añadir el rifle, voy a añadir el rifle aquí Vamos a poner acceso rápido, perdón, que no se va a hablar, acceso rápido lo vamos a poner acá Lo que quisiera comprarme es el de granadas cegadoras, ¿saben? Vamos a ejemplo, comprarme esto acá abajo Este de granadas cegadoras, granadas cegadoras creo que es la mejor Seis mil me vale, y puedo... ¡Dios, cállate! Engraciado Puedo meterme el tablero y me puedo comprar Porque es un gran recurso eso Esto es un gran recurso, chicos Esto yo les aseguro que se puede salvar la vida Lo voy a comprar, listo, ahora sí, nada más Vamos ya Adiós Adiós No, no quiero ver nada tuyo ¡Ojo! ¡Ratxe! ¡Uy! Si mal recuerdo aquí debe haber una hierba, buenísimo Aquí debe haber pescaditos Y aquí debe haber el escarabajo No solo palión hay el escarabajo ¿Por qué, Ida? ¡Pescado! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué enorme! ¡Win se lo comandamos! ¡Muere! Y una preca normal Ya, tenemos más vidas Tenemos muchas vidas Aquí también se debe haber un nido Pues no lo hay Ahí el nido de un berilio, creo Una cosa amarilla, creo Verde Más o menos no mal, si mal no recuerdo ¡Listo! ¡A ver! ¡Uf! Tenemos que pasar a estar buenísima ¡Listo! ¡A ver! ¿Por dónde nos vamos? Por acá hay un tesoro nomás Y el camino principal es Pues no tengo ni idea En ese camino principal Acá de seguro no debe ser Porque esto creo que está saltado Tengo que irme por aquí Y irme por aquí Y irme por acá Imagino Así que esto tiene que ser Totalmente secundario ¿O no? Pues sí, secundario Pues sí, secundario ¡Wow! ¡Abrillo rojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que con esto! Va a ser mucho mejor esto ¿Cómo? Cincuenta y un mil vale esto ahora Está amarillo rojo Ponerle azul a ver Cincuenta y dos mil Le cambio a este Cincuenta y siete mil Creo que este es el máximo Desde aquí es el máximo creo A ver Cincuenta y nueve mil Ese de aquí es el máximo debe ser Este de aquí debe ser el máximo Sí o sí Ojalá Les dejamos ahí por si acaso Dejamos ahí por si acaso Como el que no quiera la cosa Tenemos todo Aquí camino secundario Era este En el cual conseguimos Un tesoro nuevo Un berilio Imagino Perros Perros Suradita cerrado Este de aquí es el patio ¿No? Sí, aquí están Los tres Los perros Oye los perros Voy a poner la metralleta Aquí Porque si no estoy jodido Vamos allá ¿Puedo irme por la izquierda? Sí Listo No me jodas No se robaron Te costaba mucho Dejarme pasar Coño Si te iba a disparar ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gloria a las flores! Vamos ¡Wow! Se escapó Lo bueno que no hay perros ¡Muere! ¡Muere! No es la silleta ¿Por quién es? ¡No! ¡Shit! ¡Wow! ¡Muere! ¡Coño! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Oh! ¡Tesoro y segadora! A ver dónde estás, desgraciado Qué asquito me das, boludo A ver Puedo saltarme de Igual el lugar, porque imagino Voy a llegar acá Ven ¡Buenísima! ¡Bajamos! ¿A dónde vas, idiota? Que te voy a reventar, desgraciado Que te voy a hacer un hijito Pero este idiota ¿Por qué se esconde de mí? ¿Se fue por aquí? ¿A dónde te fuiste? Ahí está ¡Cállate! 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 ¡Hijo de tu tía! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Buenísima! Y a ver Tengo cegadora Tengo cegadora ¡Muere, idiota! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Listone! ¡Buenísimo! ¡Guau! Lo que ha costado este Ahora sí, investigar cosillas Imagino todos han muertos La esta no voy a agarrar aún porque Posiblemente haya más enemigos Saben Muere Buenísimo Vamos Murió, murió, creo que no hay más, creo ya Creo que no hay ninguno más Dije venir perros, pero prefiero eso de la que perros Pero de la que me salvé, chicos De la que me salvé, les juro que es una locura A ver si aquí no hay ningún No Nada aquí Vamos por aquí, me siga todo eso Porque literalmente aquí me debí dejar muchas cosas Porque le corretí ese desgraciado Como nunca ¿Saben? O sea, le corretí, Dios santo Miren, miren, es que guau La de balas de metralleta De Franco De todo Vamos por acá Aquí ya vi todo eso A ver si puedo escalar hacia arriba Sí, pero primero Eso Listo Subimos No hay nada por aquí A ver dónde está el otro Me dice que está por acá Pero no lo veo Dios, miren, miren Que digo, vean Lo que Todo me he dejado Aquí, Dios Uff Déjenme un pescadito Listo Miren, Dios Escondidísimo ¿Cómo estaba escondidito ese, no? Y aquí hay más cajas Más cajas Más cajas Más cajas Y más de su fusil Que su fusil se usa mucho en este Ahorita, en este lugar Está demasiado Ahí vi otro Tres Falta uno Que debe estar por acá Al fondo Se bombí Pero primero Esta cajita de aquí Bien sabrosonas Más pólvora Ahí está Lo vi Cuatro Me falta uno Me falta uno Que está acá Dice Efectivamente WTF Vamos Buenísima Tengo que coger Mucha la escopeta Porque se dan cuenta Que usé Mucha más la escopeta De aquí Seguro cuando Uy, que de aquí Se adora Usé una Para matar Dos Así que estamos Perfectos Vámonos Por fin Ya puedo llegar Al muro Pues sí Muchachita Pues sí Ya podemos llegar Ya Tenemos todo Ojo Aquí Eso no Uf Qué bonito Listo Ojo 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 Otro Zafiro Me sirve Vamos Vamos a darle duro a la vida Uf Dios santo ¿Dónde está? Está re lejos esto Taller de Encuarnización Por aquí pasé Y no cogí este tesoro Miércoles ¿Por qué ya pasé yo? O Sí, sí Por aquí ya pasé ¿Será que ya pasé? O no sé Bueno aquí ya tomamos todo Perfecto Bueno no importa igual Vamos para allá Vamos para allá Ojalá no salga un gigante Ojalá no Esperemos si no Ah Por aquí Leon ya pasó Ya por aquí Muy bueno Miren 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 Dios Esta escena guapísima Qué bonito Paisaje Muy bueno ¿Qué hay del ámbar? Perdón Aún nada Pero Mi ayudante Sí que ha estado Bastante ocupado Todo saldrá Según el plan Confío en que Podrás controlar A tu sabueso Es buen chico Predecible Bien Bien Haz lo que quieras No te quejes Y al final Te muerde Dios Aquí Otra vez Pelear con él Otra vez Creo ¿No? Esperen Esperen chicos Bueno Perdón Me fui al baño He vuelto Leon ¿Has cambiado De opinión? Viva Asumiendo Que no Tengo un consejo Se va a celebrar Algo importante En el salón Del trono Ser niñera Es duro Que guapo Que hermoso Que todo Chico De este juego O sea No hay palabras Que distingan Este juego Que diga Dios santo Obra de arte Acá abajo Debe haber Otro ¿No? Acá abajo Veremos No Vea Buenísima 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 La hicimos De esta Y aquí El zorito Un rubí Cuidado Eh ¿Puedo ir por arriba O por abajo? Creo que por los lados Puedo irme ¿No? No he quedado a revisar O sea ¿Puedo ir por todo lado Puedo irme ahorita? Esto está Efectivamente Hecho para que me vaya Por todo lado A ver Vamos a revisar Donde hay tesoros Acá abajo Me hay un tesoro Acá me hay un tesoro Acá hay más Y más Y acá hay un tesoro Del bunero Ahí Tiene tres tesoros No Cuatro tesoros Que necesito agarrar ahorita Cuatro tesoros Buenísima Ahora sí Bajamos 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 Ahora andamos muertos Estamos perfectamente ¿Qué pasa si es por todo? ¡No! Cuchillito ¿Dónde guardo esto? Voy a hacer Armas Balas Vamos a llevar Escopeta Una cegadora No, escopeta Escopeta Listo No, me falta más Que asco Para un cuchillo Y ahora que hago más Metralleta Una cegadora No, que asco Pesadillas Vemos el de abajo Y aquí está el tesorito Más munición de pistolas Que tenemos Mucha munición Tenemos ahorita Lo malo es que Cuando digo Tenemos mucha Después ya se me jode Y se me hace Más munición Más munición Más munición Dios Señor santo Listo Primer tesoro Encontrado Hecho y finiquitado Listo ¿Este tesoro? Voy a bajar por allá Ya listo Vamos acá arriba ¿Ni nadie? No No, pero sí Un tesorito Hay un diamantico Ah, y saca Abajo esto A ver Lo que puedo hacer Es irme a ver Todos los tesoros Ahorita mismo Ah, no, no puedo O sí No sé Creo que no A ver No No puedo ir A ningún lado Por ahí Una colección Impresionante Pues ahí está La mariposa A ver ¿Qué dice? El encargo De la colección De un jefe Chavacano Y terrible Cada vez que hay Que se usa Se ha muerto Dice En una hora De percibir Se va ¿Qué tiene de especial Estos seres especímenes? No tiene sentido Aún más Sabiendo que Esa mariposa Es mucho más Seguramente Que todos los demás Todo investigador Se percibe Saber Se precibe Debería saber Abril Nueve años Desde mi despertar A ver Recibido una prisión Para Escrito de Méndez Quiero que me perdone Unos siguientes intentos Para no me entiende No estoy perdonado Además de la iniciación De plásticos del cuerpo Ya no es posible Cuando ella implemente La empresa La única manera De ver Es el momento Parla Repone todo eso Con esas células Que no pueden sobrevivir Pero si Uff Huellitas A ver Vine por aquí Se va por acá Tiquitín 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 Mira esto Viene por acá Se va por aquí Y se va Se va acá Agarra eso Creo que se regresa Por acá Mira eso Ah Tengo que tener una clave Acá hay una clave Listo Listo La clave es Por donde inicia Escarabajo Escarabajo Cráneo Y El último ¿Qué es? No sé Lagartija Escarabajo Cráneo Esto Efectivamente Efectivamente ¡Vamos! Lo tenemos Buenísima Uff Aquí viene algo Aquí viene algo ¿O no? No ¡Ojo! ¡Ojo! Y yo tengo gusto Lo que buscas Mal asunto El parásito reacciona Al ámbar ¿Eso es el ámbar? La clase de objeto Que querría Wesker Va a preparar El deslatito Deslatito Dios Luis Herra ¿Por qué muere? Luis Herra No sé por qué Esto tumbará El parásito Solo por un tiempo ¿Lista? A tu salud Ouch Y recuerda No es la cura Hay que sacarte Esa cosa del cuerpo ¡Ojo! ¡No! 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 Perdón No lo entiendo Ya debería funcionar Cógela un bar y vete Cuando el parásito Esté sedado Te pediré La maldita piedra No puedo dejarte No así Tranquilo Estaré bien Ya tienes otra promesa Vale Pero búscale Cuando termines Dios Otra pelea Con ese desgraciado No se cansa De molestarme Ha sido como Nemesis No Fin del capítulo ¡Vamos! Final del capítulo Chicos Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Nos vemos Un vistazo Un abrazo Me despido Adiós Y chau chau